El Congreso de Chiapas fue sede del primer encuentro internacional de todas las artes de países hermanos donde el intercambio de la destreza de la voz en el canto, la poesía, la historia, se hizo presente en cada uno de los participantes. En el marco de este importante evento, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, manifestó que es necesario afianzar la cultura, las artes y destacó la presencia de cada uno de los visitantes quienes comparten su genealogía con México y en particular con Chiapas. La poeta magistrada María Isabel Franca García, presidenta de la Sociedad de Poetas y narradores de la filial Cañete y embajadora de la educación en Perú, reconoció el trabajo del Congreso de Chiapas quienes muestran un abanico importante sobre lo que es la cultura. Por su parte, Elis Rafael Brindis Gómez, representante de Chiapas, México y Perú, aplaudió que el poder legislativo del Estado abra las puertas para impulsar la hermandad cultural con esta reciprocidad de espacio para la expresión, el cual es significativo para llevarlo a todos los países. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.